Walt Disney subió este viernes pasado más de un 13% situando los precios de cotización de sus acciones en máximos históricos de todos los tiempos todavía recuerdo aquellos días de marzo en el que en plena crisis provocada por la sorpresa del coronavirus sus acciones llegaron a cotizar a 80 dólares ahora estamos a 175 dólares en el momento de grabar este video y el hecho es que esta es una gran compañía que en este momento acaba de anunciar un pivotaje o un cambio de rumbo estratégico muy importante y diría yo que histórico y épico para compañías de su tamaño eso es lo que queremos analizar a continuación porque Walt Disney Company está virando hacia la era digital y creería yo que este cambio estratégico implicaría para el caso de sus acciones que apenas han comenzado a subir comenzamos y quédate para el análisis Walt Disney Company está preparando docenas de nuevos espectáculos y lanzamientos para su servicio de streaming llamado Disney Plus incluye entre otros nombres a Marvel, Star Wars y otras propiedades y esto con el objetivo de mantener una carrera de crecimiento que ha impulsado las suscripciones a Disney Plus a un poco más de 86,8 millones de nuevos suscriptores el director ejecutivo de Disney, Bob Chapek, anunció el nuevo recuento de suscriptores para Disney Plus durante una presentación a los inversionistas más jóvenes un evento que mostró las ambiciones en el terreno del streaming para Disney y sus intentos de hacer frente a los efectos de la pandemia Disney Plus cerró el pasado trimestre con casi 74 millones de nuevos clientes Disney, al igual que otros estudios de Hollywood está intentando reorientar completamente su negocio de cine y televisión hacia el entretenimiento en casa y ha sorprendido a muchos competidores con su rápido crecimiento en términos de suscriptores y cuando hablo de competidores me refiero específicamente a Netflix ha firmado en ese sentido un acuerdo el pasado jueves con el proveedor de cable Comcast Corp para ofrecer los servicios de streaming en su plataforma las acciones de Disney aumentaron hasta el 4,7% o 162 dólares en el comercio extendido el pasado jueves para llegar el viernes a más de 170 dólares por acción por lo tanto si esta tendencia se mantiene a partir del viernes y este lunes 14 de diciembre estaríamos hablando de máximos históricos para todos los tiempos en el caso de las acciones de Disney cuyo valor sea más que duplicado desde el pasado mes de marzo y cuyo empuje se origina principalmente en la fuerza del negocio del streaming los ejecutivos de Disney incluyendo al nuevo jefe de distribución Karen Daniel reseñaron planes agresivos para abastecer el servicio de Disney Plus con una nueva programación para hacer que el oleoducto que hace llegar los nuevos suscriptores crezca para los próximos años la pandemia provocada por el COVID-19 ha obligado a muchos estudios de Hollywood a ralentizar sus producciones los ha perjudicado sobre todo porque los cines han estado cerrados y en el caso de Disney porque sus parques de diversiones han estado cerrados como lo acabamos de comentar las acciones de Walt Disney se han disparado de manera espectacular el pasado viernes al subir un solo día más del 14% y ubicarse a 175 dólares esto ocurre después de el Investor Day que ocurrió el pasado jueves un día en el cual Walt Disney anuncia al mundo y a los inversionistas cuáles son las características del cambio propuesto para su modelo de negocio recordemos que compañías dedicadas al ocio y al entretenimiento como Walt Disney han sido seriamente perjudicadas por la pandemia, el coronavirus y el cierre de la economía sus parques de diversiones han estado cerrados durante muchísimo tiempo también las salas de cine, ellos son un gran productor de cine y muchos de sus otros negocios también han sido seriamente afectados incluyendo su negocio de ESPN porque muchas actividades deportivas y eventos deportivos incluyendo los Juegos Olímpicos de Japón fueron anulados, cancelados o retrasados y esto lógicamente implica una caída brutal en los ingresos el hecho es que a medida que todo, al mismo tiempo que todo esto ocurría que sus negocios tradicionales caían en picado al mismo tiempo Disney Plus ha mostrado un crecimiento espectacular y los datos están allí en este momento es diciembre del año 2020 y Disney Plus ya tiene 87 millones de suscriptores los objetivos de Walt Disney era lograr 60 millones para el año 2024 este Investor Day conocidos los datos de nuevos suscriptores les hace pensar a las directivas de Walt Disney que probablemente para el año 2024 tengan entre 250 y 300 millones de suscriptores en Disney Plus recordemos que la principal competencia de Disney Plus es Netflix y que Netflix en este momento tiene 160 millones de suscriptores así que si Walt Disney piensa que a la tasa de crecimiento actual de Disney Plus podrían llegar a 2024 con 250 o 300 millones de suscriptores ellos están viendo allí un filón y una mina de oro y este es el eje principal de su pivotaje o de su cambio de estrategia me voy a explicar de la siguiente manera un negocio como Disney Plus se enfoca en la distribución de contenidos a través de medios digitales al estilo de Netflix entonces la mayor inversión debe ser en la creación y en la construcción de contenidos para Disney Plus al estilo de Netflix allí es donde van a concentrar todos sus esfuerzos todo su capital humano y todo su dinero ellos ya vieron que tienen un gran peligro y esto es lo que ha mostrado el coronavirus al depender la mayor parte de sus ingresos depender de su capets o de sus activos fijos cuando hablamos de activos fijos que reducen sus ingresos estamos hablando de los parques de diversiones estamos hablando de salas de cine estamos hablando de un montón de negocios que requieren de la presencia física de los clientes o de los usuarios ellos dicen mira allí está el peligro vamos a pivotar hacia el modelo digital ya que Disney Plus ha mostrado este crecimiento espectacular creo que allí debe ser la gran apuesta pero no me quiero enrollar y quiero ir a cuestiones muy prácticas ¿qué es lo que puede implicar para los accionistas y me incluyo para los accionistas de Walt Disney? por favor escúchame bien a lo que yo voy a decir este cambio de estrategia o este nuevo enfoque estratégico creo que tiene una gran importancia porque es muy posible esto es una conjetura mía es muy posible que este cambio estratégico convierta a Disney Plus de ser una compañía tradicional con un negocio maduro lo que se conoce como una vaca lechera por eso paga dividendos este pivotaje o este cambio estratégico podría hacer que Walt Disney deje de ser un negocio tradicional y un negocio maduro para convertirlo en una compañía growth más parecido a una compañía del estilo tecnológico como Netflix esto es un cambio radical porque estaríamos hablando de una compañía que está en un negocio tradicional que crece a tasas muy lentas que ya está consolidado que no va a tener grandes sorpresas y decimos que sale de allí de ese enfoque principal y se mete a un negocio en auge que tiene elevadas tasas de crecimiento compuesto no sé si me entienden esto tiene una cuestión muy práctica y es la siguiente si yo estoy en un negocio que potencialmente tiene elevadas tasas de crecimiento compuesto entonces es muy probable que tenga que invertir muchísimo dinero para aprovecharme y para maximizar ese crecimiento ¿por qué las compañías reparten dividendos? porque cuando llegan a una etapa madura tienen muy pocos proyectos que sean que sean lo suficientemente rentables como para crecer a tasas superiores entonces como son escasos ese tipo de proyectos y son vacas lecheras deciden distribuir gran parte de sus beneficios en la forma de dividendos si te conviertes en una compañía growth muy probablemente ya nunca volverás a pagar dividendos porque enfocarás utilizarás todo este dinero que antes usabas en el pago de dividendos para financiar ese crecimiento pensemos en Netflix pero también crecemos en Facebook pensemos en Alphabet que es Google pensemos en Amazon compañías que crecen a elevadas tasas tasas de dos dígitos pero que tienen que reinvertir para que se maximice ese crecimiento y por eso es que ni Amazon ni Netflix ni Google ni Facebook reparten dividendos porque ¿para qué? si reinvierto esos fondos en actividades internas en proyectos internos que potencialmente pueden generar más beneficios pues no vale la pena repartir repartir dividendos creo que eso es lo que va a ocurrir con Walt Disney creo que Disney Plus se va a disparar va a disparar sus ingresos pero es que además piensen en lo siguiente Disney Plus se convertirá en una pata importantísima en la generación de ingresos para Walt Disney y es una pata digital lo que reduce los riesgos de cuestiones como lo que acabamos de vivir durante este año 2020 pero tenemos que tener en cuenta que cuando gran parte de la población mundial esté vacunada que cuando el coronavirus esté contenido esté controlado los parques de diversiones volverán a abrir sus hoteles su merchandising su venta de productos volverán a abrir los cines volverán las grandes producciones volverán los grandes estrenos por lo tanto volverá todo este flujo de efectivo pero cuando vuelva este flujo de efectivo Disney Plus será una de las grandes fuentes de ingresos de Disney y lo habrá introducido de lleno en la era digital lo que yo creo es que este aumento histórico en las acciones en el precio de las acciones de Disney es apenas el comienzo pero este análisis que acabo de hacer es un análisis que encaja perfectamente en la compañía AT&T que es dueña de HBO Mads allí la dejo caer y bueno si este video te ha gustado déjanos un pulgar arriba compártelo en tus redes sociales y suscríbete considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho permítame decirte lo siguiente antes de despedirme recuerda solicitar los 15 capítulos de nuestro curso gratis de bolsa son 15 capítulos y es maravilloso pero estará disponible por tiempo limitado aquí debajo te dejo un link con todos los detalles solicítalo y te lo enviaremos completamente gratis a tu correo electrónico ahora si me despido y nos vemos en el próximo video hasta pronto ¡Suscríbete al canal!